Nos vamos ahora hasta Santa Cara para seguir hablándoles de aspectos relacionados con el medio ambiente, ya que alumnos del Colegio Público de la localidad participaron en la inauguración del Paseo de Cara y antes celebraron el Día del Árbol. Los alumnos del Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción han celebrado el Día del Árbol antes de irse de vacaciones de Semana Santa. Profesores y alumnos se pusieron manos a la obra, provistos de todo tipo de rastrillos, palas y cubos. Los más pequeños disfrutaron de una jornada ecológica a pesar del fuerte viento reinante. El lugar escogido para esta plantación fue designado por el Ayuntamiento local, así como la provisión de los árboles a plantar, pertenecientes a la familia Ligustrón Japónica, un tipo de árbol o arbustos que poseen hojas vivas a lo largo de todo el año. Esta plantación sirvió como preludio a la inauguración del renovado Paseo de Cara, próximo al yacimiento arqueológico.